Los peces mueren sin que todavía se logre determinar por qué. Un fenómeno que si fuera en menor cantidad no llamaría la atención. En esta época del año pasa normalmente, pero este volumen de peces muertos yo nunca lo vi. Las playas de la turística isla de Paquetá en la bahía de Guanabara de Río de Janeiro se encuentran nauseabundas por la mortandad. La municipalidad ya recogió 20 toneladas de sábalos muertos. Y aunque los científicos niegan que sea producto de la contaminación, muchos se resisten a creer que este sea un acontecimiento natural. Está bien claro que lo que está ocurriendo es un crimen ambiental. Solo tenemos que descubrir quién lo está cometiendo y qué material fue utilizado para cometer este crimen. Pero la hipótesis más probable, según los expertos, es que las altas temperaturas registradas desde hace varios días en el agua provoquen en lugares poco profundos una disminución en la solubilidad del oxígeno, matando a los peces. ¡Gracias! Gracias por ver el video.